Acá era una sonrisa porque es un nacimiento, es una excelente noticia. Nació Francisco Fernández. Hay una grieta en cuanto al horario. 1 y 21 o 1 y 22. Parece que los padres no se pusieron de acuerdo con la publicación que hizo la Unidad Médica Presidencial. Porque ellos, los papás, tanto Fabiola como Alberto, pusieron 1 y 21 en las publicaciones que hicieron en Instagram, en todas las redes sociales. Pero la Unidad Médica Presidencial anunció que era 1 y 22. Así que ahí hay un minuto de diferencia. Yo ya estuve consultando con algunos astrólogos y me dijeron que no pasa nada, que 30 minutos más o menos no pasa nada. Así que la carta astral no va a tener problema, pero tenemos que chequear a qué hora nació. Lo cierto es que fue la madrugada. El parte médico presidencial lo que dice es que empezó con contracciones, que a la medianoche llegaron al sanatorio Tamendi, que la fecha probable de parto era entre el 10 y el 20 de abril. Intentaron que sea parto natural y finalmente fue a cesárea. No pudo ser parto natural y fue a cesárea. Como les decía, entre 1 y 21 y 1 y 22 de la madrugada de este lunes llegó Francisco Fernández. Ya sabíamos el nombre desde la semana pasada, porque había sido la propia Fabiola quien había contado. Ustedes lo repasaron, creo que con Ceci, en alguna revista donde ella contaba cómo iba a ser el nombre, que era un nombre que siempre le había gustado, pero que también ayudó muchísimo a decidirse que sea el nombre elegido por el Papa, el Papa Francisco, del cual ella y Alberto son devotos, contaba. En esa entrevista que había dado, sí que ya se sabía que el nombre iba a ser Francisco. ¿Cuánto pesó esto que siempre contamos? ¿Cuánto? Kilos, 510 exactamente, así llegó a este mundo y fue recibido con mucho amor, por supuesto, por su papá y su mamá. Los dos hicieron publicaciones en redes sociales, contando la noticia, agradeciendo el amor que les habían hecho llegar mucha gente. Y lo que publicaron, no fue una foto del bebé, porque no le conocemos la carita todavía, pero sí las huellas de las plantas de los pies. ¿Viste que cuando nacen los bebés, Domi, lo primero que hacen en la partida, no en la partida, pero en la ficha médica, es poner las plantitas de los pies. Bueno, esa fue la foto que publicaron en redes sociales con la fecha, el nombre y la hora de nacimiento. Algunos saludos que recibieron por Twitter, porque todo el mundo se preguntaba quién va a ser el primero en saludar. Bueno, el primero ahí del gobierno, que tal vez no está tan afín, fue Guado de Pedro, que muy tempranito hizo un Twitter. Y después llegó el que estaban esperando, que era el de la vicepresidenta de la Nación. ¿Iba a saludar a Cristina o no? La llegada de Francisco y lo hizo. Pasadas las 10 de la mañana, una publicación en Instagram, donde le daba la bienvenida, saludaba a los papás y mandó flores, Domi, también. No las pudimos ver, pero nos confirmaron de dentro del sanatorio que recibieron flores de parte... Fabiola, por supuesto, recibió flores por parte de la vicepresidenta de la Nación. Otro regalo que vi llegar fue de Malena Galmarini, que era una especie de rompecabezas y cuentos infantiles de la selva que nos dejaron ver. Y el resto de este sanatorio también, y tiene varias entradas, con lo cual es muy probable que hayan llegado más regalos, pero que hayan entrado por otras puertas. Lo cierto es que el presidente está, desde la madrugada no se fue, estuvo su asesor muy temprano, su jefe de prensa también no hizo declaraciones, pero sabemos que salió con el auto acá cerca de las 8 de la mañana. Y lo que tenemos confirmado es que toda la agenda que estaba prevista del presidente para hoy fue cancelada. Él ya había anunciado hace algunos días... Y se iba a tomar licencia. Se iba a tomar licencia. Había dicho tres días. Y ahí abrimos un paraguas enorme, a pesar de que ya salió el sol, para decir tres días de licencia. La realidad, el sector público tiene 15 días. Los privados, si tenés suerte de trabajar bajo relación de dependencia y en blanco, tenés dos días nada más. Y monotributista, autónomo, bueno, le mandamos un besito, porque no tienen nada. Así que, ya que el presidente lo había contado, en su apertura de sesiones ordinarias, que tenía en mente mandar un proyecto antes del primer semestre del año, bueno, quedan dos meses para que se termine el semestre, a ver si finalmente cumple con su palabra y envía un proyecto de ley para que los padres en la Argentina puedan tener más licencia, porque somos el peor país de la región en tema de licencias de maternidad y paternidad. Porque paternidad en 90 días tampoco alcanza. Así que, bueno, ya que nació el hijo presidencial, metemos ese tema en agenda para que se empiece a debatir. El parte médico presidencial dijo que el binomio está bien. Hablamos binomio de Fabiola y su hijo. Así que es lo más importante y la noticia más linda que tenemos para dar. Bueno, no sé si estamos ahí en contacto, en línea directa con vos ante cualquier movimiento y lo quiero sumar a Nacho, porque de alguna manera el presidente habló en el transcurso de esta mañana, Nacho. Así es, dio una entrevista con Jorge Real y habló precisamente de la situación, pero también de la política. Guado de Pedro tuvo una reunión con él, porque es uno de los que suena ahora para poder ir a justicia y dejar así el Ministerio de Interior libre para que vaya Agustín Rossi. Todavía no hay nada confirmado. Si hay cambios en el gabinete va a haber cambios después de Semana Santa y después de Pascua y todavía es todo una gran, gran especulación y que sucede además en medio de una interna feroz dentro de la coalición gobernante, interna a la cual el presidente Alberto Fernández en esta entrevista hizo referencia y si te parece lo escuchamos. ¿Para qué hablen, presidente? Un hijo siempre, no un nene. Pero siempre, no, no, en algún momento vamos a hablar de una... Miren, es lo único que hablar de política porque yo quiero disfrutar... Obvio, obvio, obvio. Pero lo único que voy a trabajar es en Navidad porque todos nosotros somos presidentes y lo que no es presidente es que por nosotros esto se rompa y no se pase a la derecha a crisar en la Argentina porque el daño que han hecho creo que yo trabajo incansablemente como presidente y no paro de asombrarme la cantidad de cosas que han hecho dañando al pueblo así que seguro que vamos a estar bien a todos. Hay muchos rumores de cambios en el gabinete, presidente. Yo ahora lo que tengo que pensar es en los cambios de pañales. ¡Que no se los cambia pañales! Salió bien por la tangente, ¿no? Por esto que es un gran rumor, ¿no? Que esta semana inclusive se decía, Nacho. Sí, y de hecho ya están los nombres sonando ya están los nombres sonando pero tanto de los que salen como también de los posibles reemplazantes. Lo cierto es que, digamos, todavía no tenemos nada en concreto porque, reitero, esto se da en el medio de una interna feroz dentro de la coalición gobernante y cada uno de los integrantes del gabinete responde a una de las partes, entre comillas, en pugna que son el albertismo, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Hay ahí funcionarios que responden a cada uno de ellos. También hacer un cambio de gabinete implica o tratar de cerrar un poco esa grieta o de profundizarla aún más. No es algo que se vaya a dar de la noche para la mañana así que en los próximos días podemos empezar a ver cómo se empieza a negociar esto. Bueno, después me vas a decir esos nombres que ya están dando vueltas.